... Hoy visitamos Fuentespalda, población situada en la zona norte de la comarca del Materraña... ...entre los ríos Pena y Tastavins. El entorno paisajístico es rico y diverso, la población se asienta a 710 metros sobre el nivel del mar... ...y está rodeada de bosques de pino carrasco. Junto a la Plaza de España destaca la Iglesia del Salvador, de origen gótico. El templo data del siglo XIV, pero es en el XVII cuando se llevó a cabo una amplia reforma. Se abrió una nueva portada en el antiguo ábside y se construyó sobre ella una gran espadaña. También destaca el órgano de 1680, reformado y ampliado en 1704 por Francisco Turul. En el centro de la antigua villa se construyó a finales del siglo XVI la Casa Consistorial... ...un sobrio y elegante edificio de tres plantas construido con sillería... ...y donde nos recibe amablemente su alcaldesa, Carmen Agud. Nuestro pueblo respira patrimonio por todas partes, porque durante muchas generaciones... ...la gente ha trabajado para conservarlo. Yo recibo en este marco tan emblemático, tan significativo, de esta Casa Consistorial del siglo XVII... ...que es el salón representante de todo el pueblo, donde está coronado por la imagen de San Miguel... ...que es además el patrón del pueblo. Conservamos 150 pergaminos, que son del siglo XIII, así como unas 350 cajas de protocolos y documentos notariales. Desde aquí os animamos a que vengáis y a que visitéis nuestra página web, donde están todos digitalizados. Me gustaría hacer un recorrido por lo más importante de Fuentespalda. Cementerio medieval, la torreta, que es una sala de exposiciones, de los torreones, de la antigua, media, moderna... Podréis ir a la Cobeta del Aigua, que es un sitio precioso, que se alberga dentro de las montañas de Fuentespalda... ...y podréis recorrer todos los senderos que queráis y disfrutar de la naturaleza, como también nosotros disfrutamos. Esperamos que vengáis con vuestras familias y vuestros amigos. Visitar Fuentespalda merece la pena. Recorrer sus calles y admirar su patrimonio es sinónimo de cultura, historia y naturaleza. Entre sus estrechas calles se encuentra la de San Francisco, donde el olor a pan recién hecho... ...nos invita a detenernos en el número 24 y conocer la panadería albesa. La panadería albesa es una panadería fundada en 1930 por el abuelo de mi marido. Por lo tanto, nosotros somos la tercera generación. Es una panadería dedicada a pastas y panes tradicionales. Aparte del pan tradicional, como pueden ser las barras de cuarto, las barras de medio, las hogazas, las cañadas de aceite... ...luego están lo que son las pastas típicas, que pueden ser los almendrados, tortas de alma, que aquí les llamamos casquetas... ...mantecados, las españoletas, carquiñolis... ...tenemos un abanico bastante amplio. Nuestro producto estrella es la casqueta o torta de alma, que está confeccionada con azúcar, aguardiente, aceite y harina. Y van rellenas de confitura de calabaza, que no es el típico cabello de ángel, sino es otro tipo de calabaza... ...que es la calabaza amarilla, que tiene otra textura como más de confitura. Os invitamos a que cuando vengáis por Fuentespalda, os paséis por calle San Francisco número 24... ...y allí estaremos nosotros. Dejamos atrás las expertas manos que elaboran los mejores productos del Materraña... ...y en nuestro paseo llegamos hasta el restaurante Fonda Aparicio. Guillermo y Marta nos esperan para mostrarnos este emblemático establecimiento... ...y para acercarnos su gastronomía. Nuestros amigos se han embarcado recientemente en esta aventura... ...pero les avala una larga trayectoria en el mundo de la hostelería. Estábamos buscando cambios, llevamos 10 años ya en la hostelería, en un negocio y una gran ciudad... ...queríamos cambiar un poquito y salí al campo. Buscamos la comarca, buscamos por muchos sitios pero nos acordamos de que por aquí por la comarca... ...hay mucho turismo, es muy interesante y empezamos a movernos y vimos que había opciones. Encontramos este rinconcito que con una gran reforma y con muchas ganas... ...parece que puede prometer lo que nosotros deseamos, que es trabajar. Tenemos un restaurante y una cafetería con una gran terraza, se ha intentado decorar... ...para dar un ambiente agradable y estamos trabajando ahora en las habitaciones... ...para poder seguir teniendo las 10 habitaciones y poder seguir dando el servicio... ...que en su día se tuvo en este local. Ofrecemos una cocina bastante sencilla y casera. Trabajamos mucho la cocina de casa, de recetas de familia... ...como el Ternasco a la Pastora que ha ido pasando de generación en generación. Tenemos un menú diario, teníamos unos cardos con almejas... ...unos tortellini con una salsa receta casera. Como segundos hemos mostrado un poquito de merluza en salsa verde... ...y de carnes pues hemos sacado un magre de pato con una salsita de naranja... ...la media paletilla que sacábamos asada al horno... ...y luego un Ternasco a la Pastora. También un poquito del bacala a la bizcaína... ...y hemos sacado una ración de pulpo a la gallega y una de oreja. De postres tenemos unos cuantos caseros, tenemos el tiramisú... ...que también hemos mostrado como era, hacemos una especie de versión de crema... ...no lo hacemos a modo de bizcocho, hacemos mousse de chocolate, flanes, matillas... ...por supuesto está toda la comarca invitada... ...y cualquier persona que quiera venir desde el lugar más recóndito... ...será un placer atenderles, intentaremos tener siempre un detalle de cariño... ...que es con lo que queremos ganarnos al público y intentaremos que sobre todo... ...que os guste todo lo que os podamos ofrecer, de momento comida y en breve alojamiento. Visitar Fuentespalda y regresar de vacío es imposible. Turismo Matarraña es una empresa que nos acerca los mejores productos de la zona y mucho más. Turismo Matarraña es una agencia de viajes que mi compañero Luis creó casi hace 10 años... ...en Fuentespalda para atraer turistas por esta zona... ...y enseñarles un poquito nuestro entorno, hacer un turismo también gastronómico... ...y vamos, sobre todo poner un poquito en valor en la comarca del Matarraña. Hizo una pequeña tiendecita, agencia de viajes, pero punto de venta también... ...pues porque hay que diversificar un poquito esfuerzos entre turismo y algo de venta... ...y así surgió un poquito la idea, mucho trabajo comercial para atraer grupos... ...y bueno, desde esa época pues llevamos 10 años ahí peleando. Lo que solemos hacer es una oferta de visita a 3-4 pueblos, 3 pueblos normalmente... ...también intercalado con un poquito nuestro producto estrella que es el jamón de Teruel. Entonces visitamos un secadero, hacemos una pequeña degustación... ...para que no todo sea un contenido histórico y artístico... ...y así pues bueno, le damos un poquito a todos los palos... ...que es nuestro patrimonio y nuestros productos. Pues aquí por supuesto todo lo relacionado con el porcino jamón de Teruel... ...ya sabéis, denominación de origen... ...aquí en toda esta zona es una... ...la ganadería es el motor de la economía, luego el alimentario... ...la agricultura también por supuesto, aceite, el empeltre... ...ya sabéis, denominación de origen bajo Aragón... ...los quesos que cada vez se ponen más en valor, los vinos que cada vez se ponen más en valor... ...miel, pastas caseras... ...pues bueno, un poquito de todo, porque hay cosas que van surgiendo nuevos productos... ...cremas, cosméticos... ...en fin, mucho tipo de productos de la tierra... ...pero vamos, el embutido vino, aceite... ...quesos quizás sean las estrellas. Y os animo porque los pueblos se pueden visitar por libre... ...por supuesto que son muy interesantes... ...pero yo creo que con nosotros siempre está el valor añadido... ...pues bueno, de los detalles... ...de entender un poquito más el entorno, su historia... ...y bueno, de una manera intentamos hacerlo amena... ...y disfrutando, pasando un gran día... ...buena comida, buena compañía y contenido sobre todo. Visitar Fuentespalda es dar un paseo por la historia y la naturaleza... ...visitar Fuentespalda es tocar el corazón del materraña. ¡Gracias por ver el video!